Buen día, bueno, contentos porque es una buena noticia, no solamente una buena noticia para la escuela, sino una buena noticia para la comunidad, porque el hecho de sumar esta tecnicatura hace que se abran un montón de frentes que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con la posibilidad de generar trabajo, la posibilidad de generar ámbitos donde se puedan desarrollar nuestros pibes y donde realmente se pueda afianzar esta cultura del trabajo, que es lo que desde las escuelas técnicas generalmente planteamos, es nuestro eje fundamental, si no existiese la cultura del trabajo, no existiesen las escuelas técnicas. Entonces, muy contentos, muy contentos porque agregamos una tercera tecnicatura, tenemos energías renovables hoy, acompañada de electromecánica y maestro mayor de obra. Nada, ya tenemos el primer grupito que está en la parte de adelante, que es el primer cuarto, que son aproximadamente unos 20 chicos, que ya están trabajando fuertemente en lo que es la especialidad. Hemos tenido reuniones con los profes de matemática, con los profes de taller, ¿para qué? Para que la especificidad de energías renovables llegue al aula y que verdaderamente los pibes salgan con las capacidades y las competencias que requieren. ¿Esta tecnicatura empiezan a tomarla a partir de cuarto año, es así o no? A partir de cuarto año. Todas las tecnicaturas son a partir de cuarto año. Tenemos un ciclo básico que es común y el ciclo superior que ahí es donde se empiezan a trabajar las especialidades. Muy bien, le damos la bienvenida al señor Diego Julio Martínez. Bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, seguramente orgulloso de venir al lanzamiento de esta tecnicatura nueva que hoy tiene la escuela, ¿no? Sí, además, no es la primera vez que vengo a Bragado, siempre me atiende muy bien. Y es un placer estar en una ciudad que siempre presenta innovaciones, ¿no? Acá va a estar en una escuela que plantea energía renovable para su propio servicio. Venir a una escuela secundaria técnica que está planteando justamente actualizar sus tecnicaturas en una idea que tiene que ver con las perspectivas de futuro y de trabajo de la región me parece extraordinario. ¿Cómo ve y cuál es la materia pendiente que tienen en esta gestión en cuanto a educación en la provincia? Digo, promediando este mandato ya, bueno, en el último año del mismo, ¿no? Sí, nuestro desafío ha sido concentrarnos en aquellos ejes estratégicos que fijamos en diciembre del 2015. Para nosotros la educación obligatoria, los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, han sido un foco central de nuestra gestión porque es lo que nos obliga a la ley de educación y porque nos parece que además era muy importante fijar distintas estrategias para cada una de esas necesidades. En el nivel inicial se puede actualizar su diseño curricular y obviamente hay un desafío enorme que es la ampliación de matrícula en ese nivel. En primaria, como ustedes saben muy bien, se ha hecho un trabajo 2016, 2017 y 2018 muy fuerte con las pruebas de aprender y concentrarnos en aprendizajes básicos, en lengua y en matemática. Estamos muy satisfechos con algunos de los primeros resultados que tenemos y hoy estoy visitando acá el nivel que nos ofrece los mayores desafíos porque allí no solamente hay que trabajar con Pablo, que es el líder de este equipo, sino que hay que trabajar mucho con el cuerpo docente y con nuestros alumnos. Son adolescentes y hay que lograr despertar el interés de ellos. Es en el nivel donde tenemos más impacto, dificultades en la trayectoria de nuestros alumnos y por eso hay que poner mucho foco. Él está contando que en el cuarto año los chicos están eligiendo y todos sabemos que en segundo y tercer año de la secundaria hay muchas dificultades, es una transición muy compleja y sobre la cual estamos haciendo una experiencia nueva con las escuelas promotoras que como todo lo que venimos haciendo lo estamos evaluando con mucha rigurosidad para definir si eso es bueno o malo para nuestros alumnos. La importancia también de acompañar estos proyectos que son para el beneficio del país, ¿no? Nosotros tenemos un foco, que son los aprendizajes de nuestros alumnos. Ese ha sido el foco de estos tres años de trabajo y además por eso hemos instalado la idea de que es muy importante evaluar lo que hacemos, ¿no? Que monitorear nuestro trabajo nos brinda un insumo, una información, una herramienta que nos permite tomar las decisiones más correctas que el único objetivo es estos chicos que nos están esperando para conversar. Entonces ahí está el eje central, ¿no? O sea, el futuro del país son los aprendizajes de nuestros alumnos.